¡Hola mis poderosos amigos y poderosas amigas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Iniciaremos con los grandes, increíbles y super saludos de este video. Los afortunados serán... Saludos, abrazos chicos, saludos y abrazos. Eso es lo de siempre, lo de siempre. Muy pronto, los siguientes en la lista, en otro video, ya saben. En esta ocasión el video ya no tratará de nada que tenga que ver con Naruto y demás. Es un juego que ha estado últimamente entre los tops de Roblox. Y yo lo quise probar, los otros días iba a hacer un video sobre él. Pero lamentablemente después de haberlo grabado salió mal, así que esta no va a ser mi primera vez como tal jugándolo. Porque yo quería que fuera de la primera vez, pero salió mal. La vez pasada grabé, sin decirle nada a los suscriptores, porque hice una prueba, hice una prueba. Dije, bueno, voy a entrar al juego y voy a ver si algunos de mis suscriptores entran conmigo a jugar. A ver, dije, porque en el Naruto sí entran bastante, pero quise hacer una prueba y dije, ¿y qué pasa si no entro en Naruto? Entonces, sucedió que sí enteraron. Entonces voy a ver, pero ese video no salió. Entonces voy a ver si en esta ocasión entran conmigo los suscriptores y a ver si nos matamos ahí. Porque es un juego así de lucha entre nosotros. Digo, nos matamos, pero es sanamente. O sea, no es nada malo, no es nada malo. Bueno, estarán emocionados porque no saben ni tendrán idea si llegan a entrar de que los estoy grabando. Así que, bueno, vamos a ver cómo sucede. Bueno, aquí estamos en este juego que es de una guerra total en el cual nos tenemos que destruir las bases. Ya lo he jugado anteriormente. Pero vamos a ver de qué se trata. O sea, no de qué se trata, sino que ya lo he jugado. Pero en una partida que ya estaba avanzada, así que quise poner esta. Una partida que estoy con mi Morchi, que salecita en el equipo rojo. Un suscriptor, la Otirocha123. Y yo estoy en el equipo azul, somos dos. A ver, tenemos una espada. Tengo esto que lanza unas pelotitas. Y un lanzacohetes, que es lo que más se usa. A ver, vamos a tirarle. Le voy a tirar a esa persona. Y... ¡Bum! Ah, no, no la exploté. Bueno, la cosa es destruir las bases de cada color. Tengo equipos, tengo bombas, tengo varias cosas. Ahí veo... ¡Oh! He matado a alguien, he matado a alguien. Me están dejando bombas, me están dejando bombas. ¡Oh, aquí está mi Morchi! ¡Vuela, Morchis! ¡Ah! Me voló mi... No sé. ¡Oh! ¿Pero por qué todos vienen acá? ¿Por qué todos están viniendo acá? ¡Mueran! No entiendo, ¿por qué todos están viniendo? ¿Por qué todos vienen a la base azul? Bueno, como pueden ver acá, todos me han trolleado. Me han destruido casi toda la base azul. Y ellos lo pueden ver, están en pie. Sin ningún problema. Porque, no sé por qué todos se vinieron a destruir la base azul desde un inicio. Oh, ahí puedo ver a alguien. No, pero no me está molestando, así que lo voy a dejar. Voy a tratar de derrumbar una base... Oh, creo que... Creo que este... No sé, yo le voy a tirar, a ver si le pego, no sé. Y no le pegué. Oh, de hecho está destruyendo la base verde. Oh, ahí me hablan. ¡Oh! ¡Oh! A ver, voy a tratar de destruir la base roja. O debería de haber, es que... Oh, este está destruyendo mi base. Oh, no, 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 no. Me está destruyendo mi base. Ah, lo he matado, lo he matado. No, 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 no. Me voy a morir, me voy a... No puedo moverme. De hecho, esto ha sido un bullying horrible. A la siguiente juro que me voy a vengar porque en esta creo que no voy a llegar muy lejos. Y me voy a eliminar. No, no, no quiero morir a tan joven. De hecho, mi compañero no hace nada por defendernos. Está ahí parado. Y ya. O sea, muévete, amigo. Amigo, esto es una guerra. Te has dado cuenta. Vamos a morir. Mayday, mayday. Ah, no, 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 no. Creo que me eliminé. Sí, estoy eliminado. Bueno, ahora sí, en esta partida va a estar interesante. Como pueden ver ahí que tengo de amigo. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos ellos son subs. Así que vamos a jugar a destrozarnos, a destruirnos. Ahí va mi primero. A ver si lo puedo matar. Ah, tirase donde no era. Oh, oh, oh. Tengo que tener cuidado. Ah. Mis subs están con hambre de sangre. Muere, señor conejo. Oh, lo dejé cojo. Señor conejo, discúlpeme. Póngase su pata de vuelta. Oh, oh, oh. Me han asesinado. Vamos, equipo azul. Vamos, derrotémonos a todos. Oh. Me mandaron a volar. Oh, oh, ¿qué es esto? ¿Por qué están destruyendo a mí? Ahí está. Murió, murió. He matado a Daniel Durán, creo. Oh, este es mi compañero. Oh, me he quedado pillado. ¿Pero qué le ha pasado a la...? Oh, ¿qué? ¿No se han dejado sin puente? No entiendo. Oh, ya, ya. Está bien, está bien. Sí, 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 podemos subir todavía. A ver, ni voy a disparar por ahí. ¡Ah! Me dejaron sin pierna, me dejaron sin pierna. ¡Mi pierna! Me dejaron sin pierna. No, no. A ver, a ver, si lo puedo matar. A ver, a ver. Ah, no, se ha movido, se ha movido. ¡Ay! Oh, tengo mala puntería, tengo mala puntería. A ver, vamos a ver si logro hacer algo, porque... Uy, ya me he quedado sin pierna. Vamos a por el rojo, va. Por el rojo, dice uno de mis subs. Vamos a por el rojo. Vamos a ver, es el que no está viendo nada. Lo de cójolo, cójolo. ¡Yiii! ¡Oh! ¡Oh, sí! Lo volé. No sé quién era, discúlpame quién haya sido. Por cierto, saludos, chicos. Están en un video, aunque no lo sepan. No saben que están siendo grabados. Ha funcionado. Creí, no sabía si iban a entrar o no. Está interesante. Bueno, creo que voy a hacerle bullying a la torre. A la torre amarilla, porque ya está que cae. Ya está que cae, entonces le dejaré bullying, creo. ¡Oh! ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Me he ido ahí! Bueno, ahora tengo las dos piernas, ahora tengo las dos piernas. Me pareció haber visto alguien dentro de nuestra torre. No estoy seguro. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! ¡Un golpe más y me mataba! ¡Oh! ¡Estamos ahí! ¡Casi, casi! ¡Oh! ¡Otro, otro! ¡Oh! ¡Es mi morchis! ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¡Traidora! ¡Traidora! ¡Oh! ¡No tengo brazo! ¡Es una traidora! ¿Qué haces aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡He volado! ¡Me están destruyendo todo! ¡Oigan! ¡Salgan! ¡Traidores! ¡Váyanse de aquí! ¡Ya está! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya no sé ni qué es mi amigo! ¡Ni qué es mi enemigo! ¡Oigan! ¡Ey! ¡Traidora! ¡Ya está! ¡Ya los hemos botado! ¡Pero! ¡Oh! ¡Es que ellos tienen entrada libre! ¡¿Cómo les rompo el puente?! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es interesante! ¡No sé cómo romper el puente! ¡Porque! ¡Así están pasando a nuestro lado! ¡Me están destruyendo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Le he disparado! ¡Le he disparado! ¡Sí! ¡Pero! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo también tengo puente! ¡Entonces! ¡Sería cosa de subir! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Pero ya no puedo subir más de acá! ¡Entonces! ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¡No sé! ¡Ah! ¡Uy! ¡Casi! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué? ¡Me quedé sin! ¡Estoy sin brazos y sin piernas! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Uy! ¡Pero! ¿Ahora cómo voy a hacer? ¿Por qué? ¡Sí! ¡Estos dos están en contra de nosotros! ¡A ver! ¡Vamos a tratar de... ¡Oh! ¡Justo puso la muralla! ¡A ver! ¡No sé! ¡No sé a quién dispararle! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Ya vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ja! ¡Ganador y ya! ¡Bueno! ¡Vamos a hacer otra partida ahora! ¡Ay! ¡Disparo al que coja! ¡A ver si coja a alguien! ¡Y! Creo que sí he matado a alguien No lo sé No estoy seguro Eh... Yo no sé qué es más efectivo acá Eh... Si las bombas o qué ¡Ah! ¡No mueras! ¡Compañero! ¡Ah! ¡No! ¡Compañero! ¡Oh! ¡No! Ya empezaron a dejar bombas Ya empezaron a dejar bombas Se meten a la base y dejan bombas ¡No! 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 ¿Dónde estás? ¡Ah! Me reventaron Pero... Pero siempre se meten a mi base a dejar bombas Esto no es justo Ya está ¡Muerto! ¿Pero por qué siempre se meten a mi base? ¡Muere! ¡No! Siempre se meten a mi base Y... Y me dejan todo destruido Ok Acá no puedo matar a nadie No veo a nadie Así que... No, de hecho De acá no puedo Ni siquiera puedo subir Así que... ¡Ah! ¡Geronimo! Vamos a ver Yo voy a usar la estrategia de ellos Me voy a meter en la base de cualquiera Y voy a empezar a dejar bombas El que sea ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Me voy a meter en la base! ¡Me voy a meter en la base! ¡Voy a dejar bombas! ¡Voy a dejar bombas! ¡Voy a dejar bombas! ¡Ellos me hacen esto! Yo voy a hacer lo mismo Yo voy a aprender de ellos Y ellos dejan bombas Yo también ¡Ay! No se dejan bombas Aunque no se... ¿Cómo dejo bombas? ¡Ah! ¡Listo! ¡Listo! Ya tiré una bomba Ya tiré una bomba Creo que... Tengo que dejarlas en los puntos de respawn ¡Oh! Tengo que esperar a que explote creo A ver Dejo una bomba por aquí ¡Ya! ¡Listo! Entonces... Dejo una bomba por acá ¡Ah! ¡No! ¡No! Estuve cerca Estuve cerca ¡Oh! Pero ya no tengo por dónde subir Entonces... ¿Cómo voy a pelear? Desde aquí ¡Oh! 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 Desde aquí puedo... Desde aquí puedo hacer algo Entonces les voy a destruir ¡Lo he tirado! ¡Lo he tirado! Desde aquí Ok ¡Oh! ¡Ahí dos! ¡Ahí dos! ¡Ahí dos! ¡Ahí dos! ¡Ahí dos! Voy a pegarle Voy a pegarle ¡Ah! La pared está en el medio Vamos a ver si me puedo poner En cierta posición En la cual pueda pegarle Ahí va ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! 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 ¡Lo he explotado! ¡Lo he explotado! A ver Creo que tengo que golpear Este lugar ¡Veering! ¡Listo! Creo que tengo que destruir Los puntos de respawn Y ya para que no puedan salir ¡Ya está! ¡Listo! He reventado todos los puntos Solo cuarta el punto de acá Y listo, bueno Vamos a ver si puedo eliminar una torre A ver, así, a tirarle puro misile Porque, oh, ¿qué me mató? No vi, no vi ¿Qué me mató? A ver, oh, por fin estoy arriba Por fin estoy arriba Vamos a ver, si le pego, a ver si le pego A ver si le pego, y... ¡Pah! Golpe directo, oh, no le hice nada No le hice nada, ¿qué pasó? Es inmortal Vamos a destruirlo Y la torre, la torre cae, la torre cae Cayó, 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 cayó la torre roja ¡Se cayó! Lo siento, chicos, lo siento, chicos Oh, la amarilla también está cayendo Creo que el combate será con la torre azul Y la torre... Chao, chicos, el equipo amarillo, perdonen Oh, todavía, todavía está Creo que toca destruir justo ahí Y... Listo ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde estamos? Somos los verdes Bueno, ahora falta derrotar la torre azul ¡Ah! Mi cabeza voló No, estos subs son muy agresivos ¿Seguro me quieren? No sé, no lo creo No, mentira, mentira No sé dónde están mis otros compañeros de equipo ¡Ah! Ya los vi Bueno, al menos ya los vi Al menos ya los vi ¡Uh! Voy a destruir abajo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no me maten! ¡Vamos, equipo verde! ¡No, no, no! ¡No, perdimos! ¡Vamos a perder! ¡Equipo verde, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Derrotémoslos a todos! A ver, quiero, 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 quiero irme feliz Al menos golpeando uno de ellos A ver, a ver si puedo Y... ¡Lo golpeé! Vamos a romperle toda la parte de abajo A ver qué pasa Deberíamos de poder lograr algo Pues creo que... Creo que sí tenemos chance Creo que sí tenemos chance Vamos a destruirle a los puros ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, equipo! De hecho, esto está muy interesante ¡Listo, listo! ¡Lo hemos tirado, lo hemos tirado! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Los muros de abajo! ¡Volpemos, volpemos! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Vamos, chicos, vamos, chicos! ¡Ah, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Tan cerca, tan cerca! ¡No, no me voy! ¡No me voy sin antes pelear! ¡No! ¡No! Bueno, eso estuvo bueno Eso estuvo interesante Ganar el equipo azul No pude ganar ninguna de las partidas Pero estuvieron muy interesantes Me han gustado mucho Espero que ustedes también lo hayan disfrutado Y bueno, saludos a todos los chicos Que estuvieron conmigo jugando A los que se unieron después También saludos Si les gustó este video Por favor, muchos likes Manitas arriba Que con eso sé si a este tipo de video Les gusta o no les gusta Suscriban, saben que con eso Me estarían ayudando y apoyando muchísimo Como hasta ahora lo han hecho De verdad, muchas gracias Y sin nada más que decir Hasta un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!